Con la iluminación rosa del Instituto Cultural Cabañas, se llevó a cabo la Gala Pasarela Beneficio de Pacientes que Sufrieron Cáncer de Mama del Hospital Civil de Guadalajara, en el marco de la campaña interinstitucional en pro de la lucha contra la primera causa de muerte en el sector femenino del país. Algunas pacientes sobrevivientes modelaron la colección Otoño-Invierno 2013 de una reconocida cadena departamental. 20 mujeres proyectaron la fortaleza de mantenerse de pie después de soportar los dolores del cáncer de mama y desprenderse de una de las glándulas mamarias. En la primera pasarela lucieron la tendencia de la moda Otoño-Invierno. La elegancia, el porte y la lucidez de las mujeres demostraron que atendiendo a tiempo el cáncer se puede seguir viviendo. Tal es el caso de Aurora Luna. Muchísima emoción más por lo que es el fin de esto. Esto es de crear a nosotros, bueno a mí cuando me invitaron era, sabes que Aurora es para, pues demostrarle a la gente que sí se puede, que sí se puede estar aquí aunque hayas pasado por un cáncer, entonces pues aquí estamos. Es muy emocionante, mucho nerviosismo pues principalmente. En el desfile se modelaron ropa casual, vestidos de cóctel, de noche, una colección de colores vivos como ellas que por casi cuatro años han pasado por un proceso difícil de vida. Entre las modelos estaba Patricia Magallón Cortés, de 39 años de edad. En el año 2009 fue diagnosticada con cáncer de mama. El haber participado en la pasarela a beneficio del programa de cáncer fue para dar un mensaje. Que no se dejen de checar, crean en que las cosas detectadas a tiempo de verdad hace la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, claro, me hicieron mastectomía. Mastectomía, lado derecho. La noche fue excepcional para ellas, aunque algunas aún pasan por el proceso de tratamiento, en su rostro se observaba la serenidad para enviar un mensaje a todas las mujeres de Jalisco para que atiendan su salud, en particular la revisión periódica de sus senos. Fernanda García Ríos, de 33 años, fue diagnosticada hace tres años. Por su edad fue mastectomía radical. Al principio estaba un poco renuente a participar, lo confieso, y me convencieron en el hecho de decirme muchísimas personas que aún están en el proceso van a estar mirando y es como una manera de alentarlas a decirles que sí se puede seguir adelante. A todas las mujeres, incluso hombres, porque me tocó ver en el proceso hombres, que sí estemos como muy atentos de los cambios que va teniendo nuestro cuerpo. En mi familia no hay herencia de cáncer, no hay ninguno de los factores de riesgo. Sí es como muy importante estar atentos a los cambios de nuestro cuerpo, hacernos chequeos rutinarios, que más vale que te digan, aquí no hay nada, y digas, vine a perder el tiempo, a decir, ay, porque no lo hice antes. La cena gala tuvo como objetivo recaudar 650 mil pesos para el programa de reconstrucción mamaria del Hospital Civil de Guadalajara. Además, hubo una subasta silenciosa. Si las modelos de Milán, París, Londres y Madrid estuvieran presentes en la pasadera del Hospital Civil instalada en el Instituto Cultural Cabañas, admirarían la elegancia de las mujeres mayores de 30 años de edad, quienes han padecido y continúan algunas con el tratamiento contra el cáncer de mama. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.